saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de vt en esta ocasión voy a hablar de un mazo de blue brothers sobre todo los de la crista nueva que venían en los kindres los del círculo de budapé de grupo de grupo 6 y que bueno siempre me han llamado la curiosidad este esta línea de sangre para jugarla pero siempre ha tenido opciones bastante limitadas para jugarlo no obstante me parecen divertidos de jugar con cartas muy curiosas aunque no es un mazo especialmente raro respecto a la mecánica que utiliza que es una mecánica simplemente de sangrado con combate no tiene tampoco mucho puede interceptar alguna cosa sí pero es anecdótico el intercept que lleva bueno sin más os procedo a presentar la crista que lleva que se trata de 5 vampiros del grupo 6 entre capacidades 3 y 6 con lo cual son vampiros relativamente baratos vamos a empezar con sisi que tiene sanguinus y vicissitud y de capacidad 3 del saba son todos del saba y te dice que si biri está en tu región en tu red y rayon puede enderezar cualquier otro blue brother del mismo círculo no te especifica en qué momento lo puedes hacer con lo cual personalmente tras comentarlo con mis compañeros hemos pensado hemos pensado que lo puedes hacer una vez por turno entendemos o en tu turno no está clarificado tendremos que tendría que buscar la la tendría que buscar la la fac y ver claramente que en qué momento lo puede utilizar nosotros yo lo he utilizado una vez entre un tap vale o sea con lo utilizo una vez y ya está la siguiente un tap que me toque no lo utilizo otra vez hasta que no lo clarifique me parece una única vez sin si es mejor pues lo aclarificaré y tal pero así me parece correcto de momento con lo cual resumiendo si es y si si está viris que en este caso es esta en tu región red y si está operativa puede enderezar cualquier blue brother en tu turno o en el turno de los demás entiendo vale entendemos vamos a pasar al siguiente viris viris si 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 está en tu región red y tiene más una fuerza sencillo también tiene vicis y sanguinos creo que era la disciplina si sanguinos dorca dorca ya es capacidad 4 tiene fortaleza vicis y tú y sanguinos y puede entrar en combate con cualquier minión controlado por tu depredador o presa como acción directa puede entrar en combate directamente puede visitar está bastante bien las habilidades son para mí buenas todas bastante buenas todas las de este círculo de budapés por lo menos a mí me gustan gabry gabi gabi es ya capacidad 5 con esto metemos 3 vampiros de de estos chiquininos nada más que hemos metido 2 de cada y ya de esto pues ya de los 5 y 6 metemos 3 de cada gabi y te dice que un minión o en combate opuesto a gabi no puede esquivar durante la primera ronda de combate bueno tiene vicis y tú avanzada sanguinos avanzada y fortaleza y por último aquí aquí tiene las tres avanzadas vicis y tú sanguinos y fortaleza y las cartas que requieren sanguinos le cuesta uno menos de sangre o sea me parece buenísima vale también me te mostré tengo que decir que todos los hermanos de sangre todos los blue brothers son estériles no pueden no pueden llevar abrazos en los mazos ya está es un malus que no afecta es prácticamente simplemente te limita a hacer otros mazos pero la crista a mí me parece fantástica es cojonuda la nueva el nuevo círculo de budapés es buenísimo y incluye la disciplina de vicis y tú todos llevan vicis y tú a básica o avanzada en esto en este último caso y fortaleza la fortaleza para pelear yo la prefiero la potencia la verdad porque usted previene fácil exceptuando estos dos chiquininos que no llevan fortaleza los demás todos llevan fortaleza y los chiquititos bueno muy bien pues esta es la crista que vamos a utilizar nos vamos a centrar en sobre todo en gabi y en gaggi pero la idea de esta paraja es sacar todos los que podamos claro hay otro vampiro por ahí te puedes sacar un new blood un new blood a cambio por ejemplo de una gabi por ejemplo puedes quitar una gabi y puedes meter un new blood para que tengas seis vampiros en vez de cinco sí es una alternativa bueno una cosa que no he dicho este mazo lo vi hace poco no me acuerdo donde lo vi y lo hizo un tal te doy unos cuantos resultados de la web vale bien ha saltado el este raro como se llamaba este hombre nef un tal nef nef que no me suene pero bueno este 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 jugador nef hizo un mazo de este estilo y y yo lo lo vi y me quedé con con como iba y he hecho una variante personal es bastante parecido al mazo de este chico de este tal nef pero lo he modificado personalmente con mi con mis preferencias y mis gustos vale pues una vez hemos visto la crista perdonad por el el asistente del móvil que ha saltado porque le ha apetecido y ya está es así de chulo bueno vamos a empezar con las cartas master vale pues bueno nos centramos en block buff pone esta carta en un ready blue brother o sea con lo cual no lo puedes meter en soport y gana un nivel de sanguino es como la disciplina de sanguino pero es trifle lo malo tiene una cosa buena que es trifle y una cosa mala que si está en soport no se la puedes poner vale y solo la puedes poner en blue brother se le pide blue brother pero vamos para nosotros ideal pues metemos una dos tres y cuatro sobre todo pues para sisi para viri que no tienen sanguinoa superior entonces bueno cuatro podemos meter una menos pero bueno cuatro está bien así la la saca bien pasamos a thinker land blood elige un ready blue brother que tu controle mueve un único blue brother del mismo círculo de tu región incontrolada a tu ready region no la puedes usar si contestas la carta vale en un momento esta carta si tenemos a Aji en aquí en la zona incontrolada y tenemos por ejemplo a Sisi en la zona controlada pues elegimos a Sisi que es del círculo de Budapest y decimos y círculo de Budapest nos vamos a la región incontrolada y sacamos a Aji eh estuvimos yo creo bueno y creo a estuvimos mirando que cuando sale con esta carta con el cirque en dar blue que te cuesta dos pules sale vacío tendría que cazar vale tendría que confirmarlo cien por cien pero creo que es así que sale sale vacío y tiene que cazar pero sale un vampiro o sea sale muy bien esta carta sale un vampiro bueno metemos una tampoco abusamos de esta carta una cartita bueno se nos puede venir bien Aji Aji el es el eh pon esta carta en un vampiro controlado por otro Matusalen y elige un círculo vale evidentemente elegimos al círculo de Budapest que es el nuestro mientras este vampiro está en sopor o sea si lo hundimos al vampiro en sopor los blue brothers del círculo elegido los de Budapest ganan más uno sangrado contra el controlador de ese vampiro y cualquier minion puede que me ha esta carta en una acción directa vale pues metemos una vale estas son las masters de blue brothers que metemos ya luego metemos un par de besos un sueño las finges un J. Washington un Information Highway para las transferencias una Nash Trouble Maker un Tension Inderrap para cuando mandemos ante sopor acelerar un poquito su muerte un Depravity más uno a sigilo y las acciones de hablar y más una fuerza pero no podemos emplear retainer ni aliado tampoco no un un hungry coyote por si tienen que cazar que sangre un adicional y un effective manager vale yo he hecho en falta un direct intervention que me gustaría meterlo pero bueno se puede retocar y se puede sacar una vez el por un direct o algo así vale esas son las masters paso a las acciones bien un un olesón boom perdón mi pronunciación pero bueno vale es una acción de más uno a sigilo en inferior este vampiro gana x más uno de sangre donde x es el número de ready un tupper blue brothers del mismo círculo o sea que si tienes tres tres blue brothers pues ganarías x más uno que sería cuatro en total vale porque tres perdón perdón voy a repito si tienes a allí vale y juegas un agua sol y tienes a a sisi y a y a viri por ejemplo tienes a viri y a sisi de pie vale tú giras el vampiro juegas la acción ¿cuántos tienes de pie? uno y dos dos más uno tres pues ganaría tres de blue eso a a inferior vale no cuesta sangre y es una acción de más uno sigilo yo creo que podría ser una una acción de caza pero bueno no lo es o por lo menos aquí no lo indica al superior añades uno de sangre del banco de sangre a cada blue brother en tu región incontrolada del mismo círculo que del vampiro pues esto pues para ganar ahí sangre está muy bien muy bien pues de estas metemos uno dos tres cuatro cinco seis siete siete un world le som me bond vale oponan night acción de mano sigilo que solo te pide blue brother por lo cual la puedes jugar cualquiera es una acción de mano sigilo y pones esta carta en juego lo put in play y gira y enderezas el blue brother que haga la acción o sea la pones y lo enderezas ya para mi eso es un plus cada blue brother en este círculo incluyendo a este que ha jugado a estación puede entrar en combate con cualquier minion como una acción directa que quema esta carta al final de esta al final de esta fase minion y solo un un oponan night puede ser jugado cada turno el mei aquí creo que a lo mejor es obligación debe entrar en combate vale creo que es debe aunque si es debe debería haber puesto más enter bueno lo aclararé vamos a dejarlo en puede o podría aunque tendrían que haber puesto can maiz yo creo que es casi obligación bueno ya lo preguntaré y lo consultaré pero vamos que sepa que es una acción de manos sigilos endereza al tío y todos los los blue brothers del mismo círculo tienen que entrar en combate o deberían entrar en combate una dos tres high mine es una acción de manos sigilos requiere un punto de sangre y endereza al blue brother y cualquier otro o sea endereza al que juegue esta acción y cualquier otro blue brother ready del mismo círculo o sea tienes a dos girados juegas la acción endereza al al que ha jugado la acción y los otros dos que estén girados los pones de pie y solo puedes jugar a a inferior uno cada turno al superior añades tres de sangre a un blue brother el del mismo círculo en tu reino incontroladas buenísimas me encantan estas cartas la verdad me parecen unas unas cartas fantásticas y súper útiles súper versátiles y y bueno a mi me encanta el dibujo con el jay one ahí los nazis bueno en plan nazis ahí no se le ve las básticas pero es lo que le falta bueno vamos a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho hay mine está muy bien porque claro enderezas a la peña o mandas tres de sangre para abajo me parece genial redistribution es una acción de monosigilo pide sanguinus este vampiro gana uno de sangre y después mueve cualquier cantidad de sangre y equipo entre los blue brothers de este círculo redistribuye un poco la sangre como te venga bien en superior además de eso enderezas al vampiro haces la acción ganas nueve sangre redistribuye y enderezas al vampiro está muy bien un par de metemos un par de redistribution y un un coagulante coagulante que solo tengo uno porque claro esta carta es rarilla de conseguir elige X otro red que tú controles que sean del mismo círculo del vampiro que lo juegues pide sanguinus y te dice entra en combate con un con un red diminium controlado por otro matusalén este vampiro tiene maquia fuerza donde X es más X fuerza y capacidad antes del combate cada 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 blue brother o sea cada minion que tú hayas elegido cada vampiro que hayas elegido debe mover uno de sangre al vampiro que ha actuado o la acción es cancelada que eliges dos pues mueves dos antes del combate su capacidad aumentando y se pega además en superior cosa muy buena que tiene es igual que en inferior pero puede prevenir X de este combate donde X que has elegido pues por el prevenido me parece un cartonazo lástima que solo tengo uno tendré que tirar de prosi o ver como me las consigo pero cartaza esto es una pedazo de cartaza a ver si puedo conseguirme bueno un equipito un heroich y estas son las acciones que montamos un buen par de acciones y ahora os voy a enseñar los modificadores de acción vamos a los modificadores de acción la palabra de Kain walk o el camino de Kain no si el camino de Kain camino de Kain si es un modificador de acción que pide sanguinos elige X ready blue brother que tu controles que sean del mismo círculo que el vampiro que la lanza incluyendo este el vampiro que la lanza vale cada vampiro elegido tiene que quemar uno de sangre o esta carta no tiene efecto y es un más equable solo lo puedes utilizar cuando la acción de sangrar la anuncia o sea te sangro y juego esta carta después de jugar esta carta no puedes jugar otra acción de modificador para que suba la sangre y tiene más equable o sea si eliges en dos tíos más pues tiene más tres hablé sangra sangra aji elige el wall of Kain y elige a Zizi y a Biri pues tiene más tres asangrados en total sangra de cuatro por ejemplo vale en superior es igual que de arriba pero en vez de lanzarla cuando anuncies la acción la lanzas cuando quieras antes de la acción que antes antes de que la acción sea resuelta claro dice te sangro ¿cuánto? tres pues un modificador un arma y corriente si la tienes en superior por eso nos interesa tener sacados bastantes vampiros en juego todos los que podamos por lo menos tres mínimos porque las acciones de las cartas se retroalimentan unas a otras lo único malo que tenemos en este mazo es que los vampiros se desangran muy rápido así que hay que andar con ojo con lo que hacemos ¿cuántos wallowskai metemos? uno dos tres cuatro cinco seis siete perdón ¿me he cantado bien? uno dos tres cuatro cinco seis wallowskai podríamos meter alguno más ¿vale? pero bueno está bien shaming the body requiere un vampiro enderezado del mismo círculo que el vampiro que está actuando y que se requiere alrededor de un tape blue brother del mismo círculo en el momento que te bloquean una acción con un blue brother esta carta la puedes jugar con un vampiro que tengas enderezado que no sea el que esté haciendo la acción eso es lo que quiere decir esto perdón cancela el combate y finaliza la acción en inferior no enderezas al al minion que ha bloqueado y en superior enderezas al vampiro que ha actuado ¿vale? ¿vale? pues un par de un par de climbing the body por si no te interesa entrar en un combate en ese momento o lo que sea perdón high ray solo lo utilizas después de de la resolución de una acción exitosa o no elige un blue brother del mismo círculo del blue brother y punto tu siguiente acción ese blue brother puedes jugar la carta de acción usada para esta acción desde tu cementerio como si estuviera en tu mano además esta carta le cuesta uno menos de sangre ¿vale? pues si juegas yo que sé un en una carta de acción un call of identity por ejemplo yo que sé o cualquier otra carta un high mine vamos a jugar que juegas un high mine o te lo te lo lo tienes en el cementerio y te interesa jugarlo y tienes esta carta en la mano pues lo juegas desde el cementerio pues metemos un par de ellos high ray tampoco son cartitas y simpáticas que tienen buenas sinergias es Lake the Thieves es tanto es una carta combo es tanto modificador de acción como combate ¿vale? te pide sanguinum solo la utilizas cuando en combate en este caso en combate cuando el blue brother gana sangre elige otro red y blue brother del mismo círculo y gana la misma cantidad de sangre que haya ganado te tiras un tacto vital por ejemplo al final de la ronda de combate y ganas dos de sangre pues eliges otro que esté por ahí en tu red y radio y le das dos de sangre en cambio en superior es igual que en inferior pero como como modificador de acción no tiene por qué ser en el combate que has ido a cazar y cazas uno pues juegas el modificador y le das uno también a otro vampiro del mismo círculo claro pues metemos uno nada más bien un poco de vicisitud changeling más uno sangrado o más uno sigilo como tenemos vicisitud pues para sangrar dos tres cuatro y cinco changeling y estos son los modificadores de acción que metemos en el mazo vamos a pasar pasar ahora a las cartas de reacción perdón a las cartas de combate cartas de combate empezamos por ataques coordinados te pide sanguino requiere un ready un vampiro ready enderezado del mismo círculo que no está envuelto en el combate y solo lo utilizas al final de un combate en inferior si el minion oponente que tú controlas está de pie o sea no si y de minion oponente de group brother yo control ah si si el oponente el minion oponente no es el que tú controlas claro evidentemente si el oponente controla el minion que tú lo has pegado o que habéis estado en combate sigue de pie el group brother que juega esta carta se gira y entra en combate con el con el que has estado peleando antes la primera ronda de combate no puede jugar ninguna carta de golpe pero cuidado podría prevenirse podría jugar una maniobra cosas de esas y podría jugarla ¿vale? pero no podría jugar un combat por ejemplo ni un pero podría jugar un torsipor un torsipor no es una carta de combate te está diciendo que no puede jugar cartas de combate pero puede pegar ¿vale? puede dar un golpe un golpe de fuerza ¿vale? además de arriba este group brother tiene una maniobra en la primera ronda de este combate ¿vale? por si las cosas se ponen feas ¿vale? pero no podría jugar textos anti-combaen y sobre todo vamos a un fin de combate o o un daño agravante de lo que sea que te la jueguen con una carta ¿vale? ¿cuántos metemos? uno dos tres cuatro cinco ataques coordinados octopod requiere un ready for the brothers del mismo círculo que no esté involucrado en el combate puede ser usado por un vampiro incluso si él o ella sí bueno ¿vale? ¿vale? Gracias.